Rejas hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Brrr. Ahora dime que ando los intocables en la prisión y en la calle, ¿oíste, bebé? Andan en pañeteados, chica el gran victoria. Y a la hora de sacarle, entran en paranoia. Se trancan, no son gantelna. Se trancan, no son gantelna. Na, 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 na. No son gantelna, gantelna. Na, 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 na. No son gantelna, gantelna. Si algún día borracho yo me duermo en una luna y me escracho, no es una derrota. Es como si yo mismo me tacho a los muchachos que se guarden y no gasten los pitachos. Que me echen bendiciones, que del cielo yo las cacho. Tú lo sabes, pacho, lo mucho que extraño a la vieja y yo estar vivo en esta tierra es lo único que nos aleja. Nadie opina en esta vida cuando crees que la dominas hasta apagar las luces y te cierras la cortina. Tú pensar en vida por más que te quieras esforzar después que te mueras, eres todo lo que quieran contar. Y es que por mi muerte le quedé mal a un fulano, pero cómo voy a pagar mientras me come los gusanos. Olvidaste la promesa que dijiste ser mi hermano y las horas que pasé enseñándote a tocar el piano. Yo no invierto las palabras que te dije en el concierto que tú ibas a ser mi brother hasta después de yo muerto. Na, 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 na No son gantel, na, 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 na TraimePacho. Anoel. Sean me dice que el dinero quita la razón. Te dicen que son pero no son de corazón Te dicen somos o no somos y en verdad no son Y el ángel de la muerte es hermano de la traición El pan a mí me quiere matar por la ambición Y todos los rifles que yo tengo son peces cabrón Un diablo y un demonio son del mismo calentón Pero Versace es Medusa y Luis Luis Butón Dos kilos de griselda Metidos entre los perros, dos cosillos de derecha a izquierda Después que coronemos toda esa mierda Última hora vamos por una caja o por una celda 27 con los 4-7 Y yo se dispara el cabrón desde los 17 Rifles de posiciones y fuletes Hierro, hierro, hierro con el ángel en el bonete Y los federales todos me quieren ver en Alcatraz Porque yo vendo kilos y crecí vendiendo crack Yo disparo primero por si no mando pa' atrás Y en los carros siempre me siento en el asiento atrás A ver yo casilla Y la glopeta con la teta la carota les maquilla Ya matamos esos ríos Y si me cojan que me den la fe de muerte y que me den la silla Bruh A mí No son canter na' No son canter na' No son canter na' No son canter na' Na 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 No se no la tabana, mato, oíste, cabrón Na 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 No son cante el na, cante el na Brrrr Mora dime, Kendo, los intocables, oíste, cabrón Mora dime, Pacho Regalaste a la muerte, oíste, bebé Ah Mora dime, K Nosotros somos intocables en la puta isla, muacada en la madre Los 4-7 estos son fullete y los R estos son de posición, oíste, cabrón Ah Y las clopetas estos son fullete de botón, oíste, baby Ja, ja Friquendo, oíste Brrrr Mora dime, negro Mora dime, Ovi Ovi on the drum, oíste Ovi on the drums Mora dime, onde, no, no, ne pleaded Gracias por ver el video